Para todo su accidente se registró la mañana del 10 de mayo en el elevador de la presidencia municipal. Fuerte ruido anunció el golpe, dejando un vidrio templado roto, una señora en el piso entre cristales, con leves heridas y un gran susto, todo en cuestión de segundos. La señora usó el elevador para bajar de la planta alta al patio central. Al parecer las puertas no estaban bien cerradas y el ascensor pegó en la reja. El mismo impacto rompió el cristal, causando un estruendo y la caída de la persona en el mismo piso del cubo, que se detuvo a medio metro del pavimento. Preocupados salieron los funcionarios públicos y usuarios de las oficinas para ver qué había sucedido. Cabe recordar que el elevador se instaló hace menos de un año para beneficio de las personas con discapacidad y adultos mayores, gracias a la gestión del entonces regidor, Saúl López. Elementos de protección civil al instante llegaron a atender el accidente. En brazos sacaron a la afectada y por su propio pie caminó unos pasos al consultorio instalado en la misma planta, donde fue atendida por un paramédico. El subjefe de mantenimiento bienes inmuebles, Vicente López Ponce, estuvo al pendiente de todo, narró los hechos. Fue un pequeño accidente, Miguel. De hecho, el elevador iba para abajo, el elevador monta arriba de la puertita que está abajo y se traba el elevador. Cuando tratan de destrabar el elevador para que llegue a su base de abajo, es cuando viene el descolgón y es cuando se presenta la ruptura sin ocasionar ningún daño físico a la persona que iba ahí. Colocaron cintas amarillas y esperarán el dictamen de los especialistas para ponerlo de nuevo en servicio. Se ha acordado clausurarlo por el momento, hasta que venga un técnico especializado y de esa manera él determine qué daños tiene el elevador, que en apariencia no sufrió ningún daño. Y ya de ahí se van a tomar medidas para que la gente ya no suba sola, sino que ya suba acompañada con alguien que esté capacitado en manipular el elevador para que haya más seguridad para la gente. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.